Mire señora, si usted supiera en realidad lo que yo siento Cuando le hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en mi eterna compañera Mire señor, si usted supiera en realidad como me siento Cuando me habla del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, usted quiere que lo bese, que lo abrace cuando quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que me dé mi corazón sin condición Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo bese, que lo abrace cuando quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que me dé mi corazón sin condición Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor